...allí nuestro móvil y diálogo con el entrenador para saber un poco cuál es la metodología de trabajo. Pumpas 15 es un equipo de rugby donde interactúan personas con discapacidad intelectual, con personas que saben jugar y entre todos se ayudan a poder jugar al rugby. Y hoy trayendo esta experiencia con Yuchanes acá a Salta. Exacto, hoy estamos acá entrenando a Yuchanes que arrancaron hace un tiempo, se hizo realidad algo que venían pensando y que tenían en la cabeza desde hace tiempo, así que más que poder apoyarlos y darle todo lo que podamos, vamos a estar siempre presentes. Sabido es que el rugby inculca valores, ¿sí? Además, ¿sirve también de integración? Sí, el rugby nosotros tenemos muy claro que nosotros detrás del resultado deportivo hay un propósito mucho más amplio y superior, tiene que ver con lo que los chicos que pueden realizar este deporte mejoren mucho la autoestima, los va a hacer mucho más autónomos y podemos pensar como padres que el día de mañana ellos puedan ser independientes, tener una vida independiente. Cuando hablamos independientes es que puedan tener una inserción laboral, un estudio, irse a vivir solos, pero eso es muy determinante cómo se encuentran ellos como personas. Si tienen una autoestima en la que se sienten escuchados, que tienen ganas de hacer cosas, que se sienten protagonistas, que se sienten en condiciones de hacer cosas, bueno, el rugby les brinda todas esas posibilidades y que esto sea inclusivo, no solamente ayuda a las personas que lo están realizando, sino a los que están compartiendo con ellos que empiezan a ampliar un poco más la mentalidad, es decir, la verdad que está buenísimo, me siento bien con ellos jugando y deberían estar al lado nuestro en todos los lugares de la vida. Daniel, ¿qué has podido ver de estos chicos de este equipo que se han formado acá en Salta que tiene tan solo 5 o 6 entrenamientos, se llaman Yujanes 15? No, he visto que tienen un enorme entusiasmo, siempre las posibilidades que hay personas son las mismas para todos, creo que con amor y con trabajo y con diversión van a mejorar muchísimo como jugadores y como personas. A ver, había una renga recién, ¿qué le dijiste a los chicos? No, no, les conté un poquito cómo era que iba a ser el partido, la idea es que aprovechemos mi experiencia para que ellos empiecen a entender un poco más el juego, los pasos metodológicos para que cada día jueguen mejor. Linda, jornada para destacar dentro de lo que es el rugby inclusivo, las felicitaciones de acá para la gente de Tigre que ha organizado todo y también de esto vale y mucho el crecimiento del rugby inclusivo y también integrar en general en todos los deportes, está bueno que se replique.